Necesito algo que no sea humano, algo verdaderamente inocente e imposible. Cavalún será entonces un poema que se pierda, sin embargo contaré dos hasta los tres de los seis onillos, un luctus y una recta del ojo al pasado. La estación es blanca y la luz un lugar marginal en la memoria, una pupila ardiente y una luz que se cambia, un punto que se distingue de otro punto que se pierde considerando el punto de partida. Un ojo litoral, un instante solazo en el espacio más puro del beso y del abrazo. Un expectante espera de inominadas formas, ideales por venir. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Es un placer para mí hablar de la Xeiro, hablar de Alfonso Fraile, hablar de Manuel Pesqueira, que son los pintores que directamente a mí me han marcado a nivel humano e incluso de oficio, porque yo les vi pintar a ellos y pillé cosas de ellos y por supuesto con el tiempo creo que he conseguido imaginarme una manera de hacer las cosas o en este caso materializar una forma, una manera de hacer las cosas. Yo conocí a la Xeiro en fin con 16 años y no tenía en esos momentos un interés especial por la pintura pero viéndole trabajar, viendo cómo movía los brazos y especialmente cuando dibujaba empecé a emocionarme con la pintura. Yo estaba en el instituto y en vez de estudiar me dedicaba a dibujar todos los pupitres como suele hacer cualquier persona que empiece a enamorarse de algo. De la misma manera que cuando estamos enamorados estamos siempre dándole vueltas a Pamplona y a esas zonas cercanas, pasa lo mismo cuando uno se emociona con un oficio. Y la Xeiro, que era un hombre de una intuición fantástica, pues yo creo que en un momento determinado vio algo, bueno algo que él vio en mí y me trató con muchísimo cariño, al mismo tiempo fuerte porque él no quería que fuera pintor pero de eso me encargué yo. Y una vez que él se dio cuenta de que mi vocación era valiente tuve en él un defensor a ultranza, pero ya no a un nivel, digamos, a un... artístico, sino humano, en fin, a todos los niveles. En el año 77, 77, 78, yo me mudo a Madrid y en Madrid conozco a Alfonso Fraile que me entusiasma a su pintura, que me entusiasma a su persona y tuve una gran amistad con él y por supuesto, muchas veces le ayudaba a montar los cuadros e iba por su taller, veía como trabajaba y aprendí mucho oficio con Alfonso Fraile y bueno, en mi pintura hay rastros de la obra de Alfonso Fraile a quien considero un gran maestro que me parece una vergüenza en fin, el desconocimiento de la obra de Alfonso y el abandono estas cosas pasan no deben pasar habrá que, de alguna manera en fin, meterle mano a este asunto, ¿no? Pero esperemos esperemos que haya esperanza en estas cosas, ¿no? Desgraciadamente no conocí a Manolo Millares que es otro pintor que, en fin, que tiene mucha influencia en mi trabajo recuerdo la primera exposición que vi de él en el año 75 que yo iba a hacer la mili a Cartagena y viniendo de... no, venía de Cartagena descansamos en Madrid como seis horas y yo me fui al Museo de Arte Moderno a ver la exposición de Manolo Millares y desde luego fue de las bofetadas fuertísimas o fortísimas que a mí me han dado porque estamos hablando de un pintor excepcional de un grandiosísimo pintor de una manera de acercarse a la pintura a lo que llamamos representación de la pintura que yo considero que en fin, a la altura de Goya a la altura de Bacon a la altura de los intocables por supuesto la Tapies que es otro pintor que afortunadamente está vivo es un gran maestro excepcionalísimo pintor y que en su pintura yo he pillado he encontrado mucho a donde agarrarme pero claro también he encontrado mucho en Miró en Polclé en Goya en Rembrandt en Tiziano en el Greco en fin, en Masacio en Zubarán es cosa de no parar y no digamos pues claro la pintura medieval la pintura que a mí me gusta tanto la paleocristiana la pintura popular en fin todos esos posibles motores de emoción para alguien que tenga que tenga una necesidad una necesidad de representación o de expresión que como le decía como le decía ayer lo de la expresión es un asunto de vómito porque el pintor no expresa el pintor expresa de está poseído está poseído por algo que necesita expulsar que necesita vomitar para poder arrancarle a la vida un poquito de entraña pues yo creo que han quedado que han quedado muchas cosas yo he elegido el cartón y la madera porque me parece que son materiales humildes ¿qué es la humildad? bonita pregunta ¿por qué va a ser una madera humilde? bueno pues me parece que es más humilde que un lienzo el cartón muchísimo más yo a veces utilizo los materiales con heridas con heridas antes de yo encontrarnos o los o yo les hago daño creo que es una manera de acompañar sentimientos San Francisco adoraba las criaturas adoraba la amistad adoraba la vida sencilla por encima de todo lo que él quería era la bondad el amor entre los hombres bueno mi pintura yo creo que habla de estas cosas yo soy pintor y llevo treinta y pico años tratando de saber contar estas cosas en mi casa que somos agricultores ganaderos pues pasé mucho tiempo solo por los prados con las vacas y con y por los montes y me dediqué a soñar y estos sueños que yo tenía de pequeño mirando las nubes diferenciando el sol de un día de domingo a un sábado de un lunes a un martes la maravilla de la primavera la maravilla del otoño la maravilla de llegar a casa y darle un abrazo al padre a la madre la maravilla de sentir calor en una casa bueno y luego la manera tan bonita que tiene el mundo rural de celebrar cualquier asunto bueno pues yo todo esto pasan unos años y lo encuentro en la gran poesía es decir uno lee a Holderlin y yo estoy en mi infancia yo leo a Rilke y estoy en mi infancia que como caso yo todo esto pues yo no sé muy bien como lo caso yo lo quisiera casar bien y desde el primer día que empecé a pintar he tratado de hablar de estas cosas y cada día quiero subir un peldaño en mi nivel de expresión que quisiera que quisiera por supuesto enriquecer día a día a que le llamamos belleza por ejemplo que es más bello un saco de patatas o o una mujer bellísima una purísima por ejemplo de de Zorbarán pues mire yo me inclino por el saco de patatas y por qué pues porque en este saco de patatas encuentro yo en razones de las que hablar verdades de las que hablar que entrañan mi infancia las gentes que con las que yo me he educado y quiero decir que eso que llamamos belleza yo necesito rodearla de sentimiento que esa belleza tenga rastro de vida que tenga rastro del dolor del dolor de la vida occidente se ha acomodado la riqueza nos despoja de emoción un hombre o la vida sin corazón yo creo que no vale la pena claro que hay algunos logros en occidente que nos hay no un cierto sentido de la justicia un cierto sentido de la libertad pero pero nos hemos distanciado del sol de las nubes del frío de la primavera nos hemos distanciado de de lo bonito que son las tareas en común hemos perdido sentido de lo sagrado bueno no solamente hemos perdido sentido de lo sagrado no nos interesa lo sagrado es decir no nos interesa lo importante claro a que llamamos sagrado y a que llamamos importante el arte el gran arte yo lo voy a llamar gran al menos el que a mi me interesa le llamo gran arte siempre habla de estas cosas en fin me parece que un paso atrás nos vendría muy bien no nos interesa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!